Mantén este vegetal en tu cocina para comer de cualquier forma. Cómo preparar jugo de brócoli crudo, brócoli en licuado. Tomar jugo de brócoli es la mejor forma para aprovechar el potasio, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, 21 miligramos de magnesio, además calcio, hierro, proteínas y fibra. Obtengo un brócoli, separas todas sus partes, lavas muy bien con agua y sal por 15 minutos. Lo separas del agua con un colador. Introduces cada cabecita al exprimidor. Extraes un vaso de jugo. Puedes condimentarlo con jugo de limón y sal marina. Bebe todos los días. También se pueden aprovechar los nutrientes del brócoli bebiendo un licuado lo suficientemente disuelto con una pizca de sal marina y el jugo de un limón. Se aprovecha toda la fibra que contiene. Cuando se cocina con fuego pierde las vitaminas. Hace el mismo proceso anterior y bebes un vaso de licuado. De esta manera aprovechas todos los beneficios del brócoli, principalmente su fibra contra el cáncer. Comparte mis videos para que la información llegue a muchísimas personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.